Hemos visto a Danilo Medina muy tranquilo, hablando ya en varias ocasiones a la prensa dominicana, ha reiterado que Francisco Javier García se integra a la campaña que él va a seguir trabajando en pos de la candidatura de Abel Martínez. Sin embargo, esa tranquilidad es falsa. Esa paz es aparente. Y la primera prueba de la misma fueron las declaraciones que dio el propio Francisco Javier García luego de renunciar al mismo tiempo, aunque en distinto espacio, que Danilo decía que todo seguía bien y que él no se iba del equipo, que seguiría aportando a Abel. ¿Qué dijo Francisco Javier García? Bueno, yo no puedo colocar el video porque el copyright que da Telemicro es bastante agresivo. Pero voy a citar la frase, que sé que ya muchos de ustedes la vieron porque incluso está circulando en Twitter. Él criticó el hecho de que Abel Martínez había decidido, influenciado por otra persona que él no mencionó, pero que yo dije, se está refiriendo a Gonzalo Castillo. Francisco Javier García, cuando habla del que le puso en la cabeza a Abel, que él tenía que promocionar su figura y colocar el partido en segundo plano, que era un genio, lo dijo sarcásticamente. Ese genio, sarcásticamente, es Gonzalo Castillo. Y dijo, pero ¿cómo tú vas a colocar un partido que tiene una trayectoria de 50 años en un segundo plano? Y en ese punto, es verdad, Francisco Javier tiene razón, pero también dijo que él no es un director de campaña complaciente, que cuando él ve un mal, él apela a desterrarlo ipso facto. También ahí entiendo que hace lo correcto. Entiéndase que al mismo tiempo que Danilo Medina decía que todo estaba bien, que no ha pasado nada y que Francisco Javier seguía colaborando, éste daba unas declaraciones en un medio popular que hacían que uno por lo menos se preguntase, y éste es el hombre que Danilo Medina dice que se va a integrar de manera, digamos, con la mejor de las voluntades al proyecto de Abel. Caramba, compadre, pero perece. Entonces, dicho esto, que es el preámbulo más ilustrativo de lo que estamos a punto de revelar, señores, la situación ha ido encrechendo. Se ha ido haciendo más sensible con el pasar de los días. Pero usted tiene que comprender lo siguiente para tener discernimiento de la gravedad del asunto en el PLD. Gonzalo Castillo se ha independizado. Gonzalo Castillo se ha convertido en un ente que decide por él. Gonzalo Castillo no despacha con Danilo Medina. Y aquí voy a decir algo que no se ha planteado y que es muy delicado. La reacción de Danilo Medina de cara a la rebeldía de Gonzalo Castillo es inusual. Cuando a Danilo alguien se le revela, el expresidente Medina tiende a ser grosera y asquerosamente aplastante. Implacable. Una muestra de eso es lo que hizo, que lo revelé hace tres o cuatro semanas en un corte que se llama lo que Danilo no está dispuesto a aceptar. Búsquenlo por ahí. Cuando Danilo recibe el tema de la licencia médica, eso lo encrispa. Ese viaje sorpresa que hizo a República Dominicana, eso era viejo. Fue sorpresa porque los médicos, él se le pudo escapar, pero en el momento mismo que él recibió esa noticia de la sugerencia o solicitud de licencia médica que tenía que coger, la intención de él era viajar a República Dominicana al otro día. Pero los médicos no se lo permitieron porque tenía que respetar el protocolo del tratamiento. Cuando le dan los días de receso, luego de culminar un ciclo y justo antes de comenzar el otro, es ahí cuando Danilo Medina viene y se da el tema aquel de que él se enfrenta a lo que entiende una rebelión y lo hace de manera enérgica y aplastante. Incluso con el mismo Francisco Javier, que quiere ser presidente del PLD, pero con Gonzalo Castillo que se le ha revelado, Danilo no ha actuado así. ¿Por qué? Ahí yo puedo especular y debo ser honesto con ustedes. Asumo que el nivel de compromiso que existe entre Gonzalo y Danilo es tal que en términos prácticos atacar a Gonzalo Castillo significa para Danilo Medina un ataque también. Algo así como la doctrina de la destrucción mutua asegurada entre Estados Unidos y la Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría. Esa realidad hacía que ambos adversarios se mantuviesen de brazos cruzados y trabajando en el campo psicológico. Entonces, me da la impresión de que la razón por la cual Danilo Medina ha tenido que tragar en seco con la rebelión de Gonzalo y ha tenido que hacerse como que no está pasando nada, se debe a eso. Pero Gonzalo es un ente independiente. Abel Martínez ha hecho lo que corresponde en ese tipo de situaciones. Abel está despachando con Gonzalo Castillo, Abel está despachando con Danilo Medina. ¿Y por qué es inteligente? Porque sea cual sea la razón por la cual Danilo no ataca a Gonzalo, Abel Martínez se la leyó y comprendió que eso le permite despachar con Gonzalo Castillo sin que eso lo comprometa con Danilo. Porque Danilo está de brazos cruzados ante Gonzalo Castillo. Esa postura de Abel, se la reconozco, es pragmática, es oportuna, se supo oler la tensión en el ambiente. De cara a Gonzalo Castillo, Danilo no puede hacer lo que él solía hacer. O es conmigo o sin mí. Elige. No, con Gonzalo Danilo no puede hacer eso. Sabrá Dios, o solo sabrá Dios, qué sabe Gonzalo de Danilo, que sabe que hoy día puede hacer lo que le dé su bendita gana en el PLD. Y esa es otra cosa que tenemos que, sobre la que tenemos que tener discernimiento. Gonzalo Castillo está en un nivel de mentalidad que le está operando. Voy a hacer lo que me dé mi bendita gana. Danilo no puede hacer absolutamente nada contra mí. Donde él podía hacer algo, se dice Gonzalo, es cuando yo era ministro de obras públicas, que él podía destituirme. Cuando él podía hacer algo, es cuando él dirigía mi campaña y yo era su títere. Pero ya no me interesa. Gonzalo Castillo, o ironías de la vida, es el único individuo en el PLD que hoy día puede hacer lo que le dé, y lo está haciendo su bendita gana. Y está despachando con Abel Martínez de manera paralela a Danilo Medina. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Vamos ahora con Francisco Javier García. Aquí viene la bomba, que la dejé para el final. Agárrese. Parece ser que en la fuerza del pueblo quieren ir a más. Obviamente, yo no puedo decir, fue Leonel, esto vino de Leonel, fue él. No. A ese nivel no tengo la información. Aunque soy amigo de personas muy cercanas a Leonel. Varias. Pero hay una propuesta sobre la mesa para llevarse a Francisco Javier García del PLD, para ingresarlo en la fuerza del pueblo. Y esa propuesta conlleva que Francisco Javier García sea el director de campaña de Leonel. Yo no sé qué van a hacer, porque si no falla mi memoria, creo haber leído que ya Leonel designó meses atrás a su director de campaña presidencial. Pero el que esté ahí, que no sé quién es, tiene que reconocer que Francisco Javier García es la figura con más jerarquía en cuanto a dirección de campañas políticas en República Dominicana, se refiere. Y a Francisco Javier García le han ofrecido, ven para acá, hijo mío, y tú vas a ser el director de campaña de Leonel. Y tú sabes que el profesor sí se lleva de ti. Y tú sabes que el profesor no tiene a un elemento en paralelo. Tú sabes que, como en otras ocasiones, tú vas a ser de manera monolítica el director de la campaña. Señores, si Francisco Javier García acepta esa propuesta y se va del PLD para ser director de campaña de Leonel, recojan. No hay nada que buscar de cara al 2024. Pero absolutamente nada. Una cosa es que se diga, Abel tiene escasas posibilidades de llegar. Y otra cosa es que ocurra un hecho que garantice al 100% que él no va a llegar. Si Francisco Javier García se va del PLD para la fuerza del pueblo a ser el director de campaña de Leonel, no hay forma humana incluso en la cual los más los más lúcidos y brillantes expertos de comunicación política que tenga trabajando para sí el PLD pueda elaborar una narrativa que pueda decir eso. El fracaso inminente. Danilo está preocupado. Yo no sé si Abel Martínez ya está calibrando las consecuencias de esto. Oferta. Oigan bien. La oferta de la fuerza del pueblo para Francisco Javier García. Ven para acá y tú vas a dirigir la campaña de Leonel Fernández y tendrás desde luego una posición más aventajada a la hora de pactar las alianzas. ¿Usted qué cree que pase? Dígame usted si Francisco Javier García lleva del PLD a dirigir la campaña presidencial de Leonel. ¿Cómo puede Danilo? Ah, pero otra cosa yo creo que esto es más interesante una vez más Danilo Medina quedará como un farsante una vez más Danilo Medina quedará como mentiroso porque él dijo que Francisco Javier se va a integrar que eso está bien que él sigue en el asunto en el equipo pero sí se va bueno ya en sí Francisco Javier dio unas declaraciones que caramba incluso cuando dijo que se iba a integrar usted pudo observar en su lenguaje corporal la molestia como que dijo que sí de mala gana señores ahí está la oferta en la como se dice en el despacho a esperas de que Francisco Javier decida así de siempre usted se imagina de director de campaña de Abel a dirigir la campaña de Leonel hizo un upgrade Francisco Javier la lotería lotedón el pasado domingo 28 de mayo día de las madres culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega mao esperanza y de la provincia de Sanchez Ramírez estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de lotedón y el agarra 4 super lotedón te recuerda que todos los días el agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos lotedón tu lotería de las dos les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a a la la tienda de de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos señores hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos me toqué por ejemplo con un me toqué con un caso que colgó la colega diurca pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos al momento que se hizo la filmación la señora estaba totalmente expuesta estaba lloviendo estaba llorando un caso humanamente desolador entonces se me ocurrió que ya que nosotros gracias a Dios hemos tenido y al apoyo de ustedes hemos tenido hemos podido seguir este proyecto adelante vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social de repente no es tan indispensable que para para sostener impolíticamente correcto el otro canal la quinta pata donde se cae el show de la mente a la lengua que Noto y Redec adquirimos ese proyecto recientemente ya gracias a Dios Patreon no es indispensable pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diorca Pérez esperamos que así sea de todas formas si ustedes tienen información puntual de ese caso pues nos la hacen llegar ahora bien lo que se me está ocurriendo a mí es eso los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con cinco mil pesos seis siete mil puede garantizarse un techo en un barrio porque de repente nosotros caramba que estamos habituados a pero la verdad es que en un barrio una persona que se siente bien en ese entorno aunque usted no lo crea con tres con cuatro con cinco con seis con siete con ocho mil pesos se garantiza su vivienda entonces vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante todo lo que se reciba porque hay gente que constantemente hace donaciones vamos a usarlo específicamente para eso les diré algo yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo no lo vamos a lograr pero si podemos lograr solucionar un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y si un colega emula esto ok se suma si otro colega lo emula ya son tres y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de de personas que en verdad lo necesitan así que ya ustedes saben se me ocurrió eso porque dije ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿cómo puedo digamos ser parte de una solución? ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon así que ya usted sabe puede hacer sus aportes desde un dólar y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan de un dólar y de un dólar y de un dólar y de un dólar y de un dólar de un dólar y de un dólar y y y y de un dólar